La pintura Para mí la pintura es una lucha. Es una lucha constante. Hay gente que puede decir, no, los artistas pintáis y os dejéis llevar. Habrá artistas sí, pero hay otros que no somos así. Somos los que estamos luchando contra el lienzo, contra la madera, contra el mural, contra una pared. Esos somos los artistas como yo. Estamos todo el rato en tensión. Y hasta que no termina, no respira. Hasta que no termina, no duerme. Hasta que no termina, no vive.